¿Qué es el Pisco? 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 Pisco está a tres horas de Lima, al sur de Lima. Es una provincia y un puerto pesquero. La principal fuente de ingresos es por la pesca, con la pesca artesanal o trabajando para algunas fábricas pesqueras que hacen harina de pescado. Donde estamos entrando se llama Chinchabaja. Cuando llegaron los españoles a conquistar Perú, la primera capital del virreinato la colocaron aquí, no en Lima. La principal medio de sustento aquí es la pesca, la pesca artesanal. En el año 2007 teníamos información general de que definitivamente algo podía ocurrir con respecto a un fenómeno natural, un sismo fuerte o un terremoto, que podía tener tales consecuencias en cuanto a las viviendas, al aspecto material y también al aspecto humano. Que para muchas personas, quizás ignorantes, no saben, no prestan atención a las enseñanzas que ustedes dan. Se los toman al juego y a la broma, que si eso hubiésemos aprendido desde más antes, hubiésemos evitado tantas muertes en el terremoto de 2007. Pero cuando sucedió esto, lo del terremoto, no podían salir a la mar y los botes estaban metidos en la ciudad. Y tenían un problema con esto porque se afectó la vivienda, la salud, los medios de vida, medios de sustento, la educación, porque muchos albergues se instalaron en las escuelas, entonces dejaron de brindar clases. Fue un panorama muy difícil. Como no lo habíamos vivido, como no lo habíamos tenido en la experiencia desde hace muchos años aquí en la provincia, la preparación era escasa en ese sentido. La prevención casi no existía. No habían organizaciones, no habían brigadas, no habían respuestas para ese tipo de eventos. Y por lo tanto, el sismo del 15 de agosto de 2007 nos cogió desprevenidos, escasamente preparados, con muy pocas condiciones como para hacer frente al desastre que se presentó en esa oportunidad. En Pisco, en Chincha, fue un terremoto muy grande. Murieron más de 600 personas. Y vamos ahora a conocer un poco cuánto ha cambiado Pisco, qué acciones está implementando la Cruz Roja Peruana con apoyo de Cruz Roja Americana en los proyectos que se realizan aquí. El proyecto Mi Funda de Almohada viene a Perú como un proyecto piloto gracias a la alianza que tenemos con Cruz Roja Americana aquí en Lima. Bueno, ellos nos contaron la propuesta que había desde Washington sobre ampliar este proyecto a otros niveles y a otras regiones dentro del mundo. Nos contaron la propuesta. Realmente nos gustó cuál era la idea de lo que se venía realizando porque aquí en Perú nosotros trabajamos mucho el tema de preparación frente a desastres, pero siempre enfocado hacia un ámbito comunitario y dirigido hacia adultos. Incluso con Cruz Roja Americana trabajamos dentro del proyecto RITA que básicamente lo que se busca es fortalecer a las comunidades a través del mejoramiento de su resiliencia frente a estas emergencias locales. Entonces cuando nos cuentan de que hay una posibilidad de trabajar con niños y niñas nos pareció ideal. Trabajemos todos con todas las poblaciones en todo momento y eso va a hacer que el mensaje llegue mucho más rápido a la población de qué hacer y cómo estar mejor preparado. Entonces ya estaban trabajando con los adultos en las comunidades y deciden fortalecer esto con trabajar con los niños en las escuelas. Este proyecto contaba con una metodología bastante lúdica, bastante participativa y realmente eso fue lo que nos interesó mucho a nosotros como Cruz Roja Peruana poder aplicarlo dentro de las comunidades y dentro de nuestro trabajo que ya veníamos realizando. Los niños pueden enseñar, en este caso a nosotros la Cruz Roja nos han venido a enseñar. Entonces nosotros como ya nos dijeron, aprender, practicar y compartir. Bien, estoy aprendiendo, estoy practicando y lo voy a compartir con mis padres, con mi familia, con mis vecinos, con mi localidad. Definitivamente fue uno de los puntos también que nosotros empezamos a venderle tanto al Ministerio de Educación, tanto a Defensa Civil como a los propios docentes este cambio de mentalidad frente a la posición de un niño. O sea, de que no es el niño al que vamos a cuidar, sino más bien ahora este niño va a compartir información. Y definitivamente va a ser un agente multiplicador y un agente de réplica para sus propios compañeros, para sus pares, para sus familias. Aquí en Pisco sobre todo hay seguidos temblores fuertes y la verdad yo sí me pongo nerviosa. Pero mi hija trata de, me dice, trata de mantener la calma y así poder salir, porque nosotros aquí tenemos la costumbre de salir hacia afuera. ¿No? Pero sea así. O sea, todos nos ponemos nerviosos en ese momento. Pero tratamos de salir hacia afuera con mucho cuidado. Para mí era como que el, es el propósito básico o el fin máximo del proyecto. O sea, o de este piloto, de esta propuesta. Porque es el niño o la niña quien finalmente toma una decisión y más bien promueve esta acción. Y esto a mí me parecía realmente genial. Y ver en ese proceso cómo van evolucionando es algo que también me llena. Los niños en las escuelas reciben un mensaje que es, que está alineado al mensaje que reciben los adultos en las casas. Entonces ya tienen un tema de conversación, un tema de análisis y tienen conductas adecuadas que realizan los adultos y que realizan los niños. Entonces este, esto era un punto muy importante para la Cruz Roja. Y a esto le llaman programas integrados. De no trabajar mucho, o hacer muchas cosas, poquitos, en muchos lugares, sino hacer algo grande, fuerte, integral en poblaciones específicas. Medir si esto está funcionando y empezar a replicar en otro lugar, paso a paso. Cada país que participa en el pilot fue capaz de cambiar el programa, modificarlo y adaptarlo al contexto local. Así que estoy aquí visitando para ver cómo pasó en Perú, lo que son las presentaciones, lo que los estudiantes y familias están aprendiendo. Lo que es relevante a sus vidas y los riesgos aquí en Perú. En el fondo de almohada, primero tenemos que pintar, dibujar las cestas que había y poner todos los elementos que dice ahí. Y lo tenemos en la casa colgado, en cualquier sitio. Y así cuando haya un temblor, tsunami, salimos con nuestro fondo de almohada. Después de haber revisado todo este material, pasamos a evaluarlo internamente. Y el primer, digamos que, punto de partida era el poder adaptar la funda de almohada como base importante. Porque, culturalmente, los niños aquí, en las zonas rurales sobre todo, no utilizan una almohada como parte de su rutina. E incluso en la zona de selva, los niños duermen en hamacas y tampoco utilizan almohadas. Entonces, digamos que ese fue nuestro primer obstáculo, por decirlo así. ¿Cómo es que vamos a introducir una experiencia que, culturalmente, encaja en un contexto norteamericano, en un contexto en Estados Unidos y poder trasladarlo a otro contexto nacional, a un contexto mucho más diverso? En el libro de tarea, ¿qué dice como título? Mi funda de almohada. Mi funda de almohada. ¿Y qué se vuelve a repetir? Aprende. 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 Muy bien. Muy bien, niños. La forma en la que nosotros introducimos esto era que, más bien, la funda de almohada era el medio por el que nosotros llegábamos al niño. ¿No? Que era una bolsa en la que el niño podía pintar, en la que el niño podía divertirse con este uso y conocer este programa educativo de preparación para que el niño pueda estar y pueda responder frente a una emergencia, ¿no? Después de este primer paso es que nosotros empezamos ya a observar todo el material y poder adaptarlo culturalmente y también, este, traducirlo al idioma, ¿no? Porque, como te decía, todo este primer material estaba en inglés. Luego empezamos a tener reuniones locales, tanto con el personal de INDECI, del Instituto de Defensa Civil, con las UGELES, que son las unidades de gestión local de los ministerios de educación. Entonces, con ellos también hicimos presentaciones para poder contarles de qué trataba el proyecto y el interés se hacía mucho más fuerte. Yo he tratado de adecuar la metodología de Pillow Case a las recomendaciones que nos da INDECI. INDECI es un organismo que se dedica, justamente, a todo lo que es prevención de fenómenos naturales, a educar a la población, nos da las pautas para poder trabajar con los niños en las escuelas. Otra de las dificultades es que el mensaje que se daba, por ejemplo, para la emergencia local en los sismos, supongo que por las infraestructuras en Estados Unidos de las casas, era poder ponerse debajo de algún objeto como una mesa y donde podrías agacharte y cubrirte y protegerte. Yo bajé una imagen de unos niños que se metían debajo de la mesa. Y Funda de Almohada nos dice que es agacharse, cubrirse y agarrarse de la mesa. Pero la realidad de Pisco, con el terremoto, porque pasamos el evento en el 2007, nos dice que esa mesa debería ser una mesa resistente y el material de construcción de la casa debería ser otro para poder aguantar un terremoto, porque si un niño se mete a una mesa, pues acá en Pisco las casas son de adobe, y si el niño se mete en la mesa, de todas maneras va a perder la vida. Eso fue un punto que nosotros también tuvimos que adaptar, porque la forma de responder frente a una emergencia local, debido a nuestro contexto cultural, era completamente diferente. Sí, la metodología es la misma en el sentido de los mensajes son los mismos, las dinámicas, por ejemplo, para que puedan mantenerse calmados durante el momento de la emergencia, como el respirar con los colores y el símbolo de protección, son las mismas dinámicas en las cuatro filiales. Sin embargo, las herramientas que utilizaban y, por ejemplo, las imágenes que tenían para el caso de inundación, para el caso de terremoto, pues distan entre una y otra filial. Por ejemplo, en Pisco se decidió utilizar los títeres. ¿Qué es lo que podría inventar para poder hacer que esos temas lleguen a los niños de una forma más divertida, más didáctica y que ese mensaje pueda quedar en los niños? La filial de Nauta, por ejemplo, hizo imágenes de todo el proceso de inundación, de cómo responder frente a ese proceso, con imágenes muy ilustrativas, muy coloridas, que realmente llaman mucho la atención. Empezamos a crear todo un tejido metodológico. Yo, con mi experiencia como maestra y los demás voluntarios, con las ganas que tenían de que ese proyecto saliera adelante, yo era la que tenía las ideas, las presentaba, y ellos han sido un soporte muy importante porque han sido lo que me ha permitido plasmar mis ideas. Justamente, para no caer en esta posibilidad de traer algo que viene de afuera e implementarlo hacia la comunidad y cambiar culturalmente su contexto o traer ideas extranjeras frente a esto, lo que nosotros buscamos era adaptar todo el contenido para que no se sintiera esta imposición de una metodología. Y, justamente, un punto importante para nosotros como Cruz Roja Peruana es que contamos con filiales que cuentan con voluntarios y voluntarias locales. Entonces, que conocen ya su realidad, que conocen su contexto y que son mucho más receptivos frente a la realidad en la que viven y también pueden comunicarla de forma directa. Entonces, nos reunimos en la filial y empezamos a evaluar cada uno de sus opiniones y decíamos qué funcionaba, qué no funcionaba, cómo trabajábamos los tiempos, qué faltaba, qué nos faltaba. Entonces, íbamos organizándonos mejor en cada sesión. Actualmente, en el piloto, lo que nosotros hacemos es que el profesor y la profesora sean los aliados para poder realizar el seguimiento respectivo, si el niño está escribiendo en su cuaderno de trabajo, si la niña está usando su funda de almohada como funda de almohada o realmente como un objeto para poder guardar su equipo de suministros. Claro que no han faltado pequeñas fallas que hemos tenido que ir corrigiendo en el camino. Por ejemplo, algunas imágenes que no concordaban con la metodología o que no respondían a la realidad peruana o la realidad de Pisco, porque ya Pisco pasó un evento, ¿no? Entonces, hay cositas que hemos ido mejorando en el camino, pero todo perfecto, por decirlo de alguna manera. Es importante mencionar que el proyecto está fortaleciendo con esta metodología a que esta generación esté mucho más preparada frente a una emergencia, sea terremoto, sea un tsunami o sea una inundación en Loreto. O sea, creo que el cambio, esta metodología está apoyando a que exista este cambio intergeneracional y que es completamente importante para nosotros como país, ¿no? Los niños todavía siguen teniendo miedo, pero si este proyecto sigue adelante, creo que los niños van a superar ese miedo, porque esas buenas cosas que nos han dicho son para mejorar nuestro miedo. Los padres también tienen miedo, pero no lo demuestran. Hay otros que sí y aturden a sus hijos y sus hijos se vuelven más nerviosos, igual que los padres. Por eso recomiendo a ellos que los padres deben dar un ejemplo a sus hijos que no hay que tener miedo y mostrarles una forma para que ellos no tengan miedo. Nosotros estamos convencidos que contra más información, más preparación, más prevención haya y parte importante es el proyecto que llevan a cabo ustedes, vamos a estar mejor preparados y vamos a tener mejores respuestas y por lo tanto yo estaba convencido desde el principio que el proyecto iba a significar un cambio, ¿no? Un cambio cualitativo, un cambio cuantitativo en cuanto a las respuestas que podemos tener conjuntamente con nuestros estudiantes, padres y familia. No han habido dificultades, porque los alumnos, los he notado que han recibido esta capacitación, estos talleres, con bastante alegría. Yo he notado que cada vez que venían los dinamizadores, los facilitadores de Cruz Roja, ellos los recibían con mucha alegría, con mucha alegría. Y si ellos se sienten bien, entonces los padres también se sienten bien. Formo parte, ¿no?, de la vida activa de la institución tanto como directivo y como padres de familia. Esto lo tome más en serio, porque si los niños están preparados, este, en casa ellos nos van a enseñar a nosotros, porque muchas veces no le prestamos atención y no, este, cuando a veces pasa la sirena que hay simulacros acá en Pisco, y la verdad, uno, ni importancia le da. Pero ya con esta, eh, con esta preparación que, este, las, las niñas ya han tenido por la Cruz Roja, como que vamos a estar un poquito más preparados y le vamos a tomar un poquito más de importancia cuando pasan esos simulacros. Porque hay que hacerle caso, porque a veces, muchas veces ni salimos. Y no le prestamos atención a algo que puede ser, que es importante saber. Y que debemos estar preparados todos. Gracias, le digo así a la Cruz Roja, por ese gran aporte. Esperamos que continúe, porque esta zona es una zona muy crítica, muy vulnerable, y donde nuestros niños están completamente bajo este riesgo. No solamente del mar, sino también por la zona que es con un subsuelo no completamente sólido. Es bastante inestable. Y a pesar de que se le han dado por defensa civil que deben salir más allá, pero son zonas donde ellos están permanentemente viviendo y no quieren salir del lugar. Aprender es saber cómo hacerlo, que nos enseñan cómo hacerlo. Practicar es hacerlo practicándolo en nuestras casas y compartir, es diciéndole a nuestras mamás y a nuestros familiares cómo lo debemos hacer. Pues, ¿qué nos queda? Trabajar en materia de prevención, trabajar para una eventual respuesta, enseñarles cómo deben actuar y, sobre todo, qué tipo de materiales o qué tipo de recursos deben utilizar para salir. Y me parece y considero bastante importante el proyecto. Mi funda de almohada, como sea determinado. Es algo propio, es algo que se interioriza dentro de cada uno de nosotros. Y consideramos que va a tener el éxito que se espera y que de la educación lo vamos a también apoyar 100%. Mire, yo soy una mamá que siempre he estado, digamos, preparada en caso de una emergencia. Y eso me sirvió, porque siempre a mis hijos en la casa, un temblor, ¿dónde van? Quietos, ahí nomás, ¿no? Y entonces, pero claro está que nunca pensábamos dónde ubicarnos. Y con este librito que ustedes nos han entregado, hemos aprendido a que en caso de dónde ubicarnos. Tú le haces la pregunta, por ejemplo, la primera sesión de terremoto. Tu papá tiene un mueble grande en la sala, como es costumbre acá, con sus parlantes, equipos, televisor. Decían, sí, ¿está asegurado o no? Y muchos de ellos, cuando se les preguntó en la siguiente, ¿quién dijo su papá? De todo el salón habrá levantado más del 50%. Yo le dije, papá, que asegure mi ropero. Yo le dije, papá, que asegure el mueble. Y eso es algo gratificante ver a los niños. Y en las siguientes sesiones hemos visto una evolución mayor a ellos. Con esto que ustedes están enseñándoles a ellos, ¿no? El libro que nos han dado, el cual hemos leído y hemos visto, entonces hemos quedado en casa, en coordinar. En caso de un terremoto, ¿dónde vamos a encontrarnos en la casa? Va a ser en la sala, que se nos va más seguro. Y en caso de un tsunami, ver que evacuar a lugares más altos. Y acá ustedes también han enseñado cómo protegerse, nos han contado ellos cómo protegerse, agacharse, cuidarse, todo eso, ¿no? Entonces, enseñan bastante ustedes y nosotros como padres rescatamos eso, ¿no? Y queremos practicarlos con ellos. Mi parte favorita fue cuando nos enseñaron nuestra funda de almohadas para guardar nuestras cosas, que son las más importantes, medicinas, medicamentos, agua, comida enlatada, para nos sentirnos seguros, un peluche o una fotografía de una familia y llevar una radio para saber si ya terminó el desastre. Y me parece muy interesante eso. Yo sé que capacitar a los niños les va a servir muchísimo para que ellos puedan. La cosa que aprendí fue de escapar de un terremoto, escapar de un tsunami, y siempre cuando hay un incendio tenemos que agacharnos porque el incendio, el humo, se va a ir para arriba, y abajo va a estar todo el oxígeno. Cuando empezamos a iniciar el piloto, empezamos con este concepto de estos seis países que trabajamos como una prueba de concepto, para ver si es incluso si funciona, si es worth pursuing. Lo que hemos visto en Perú es que lo hace, con modificación y adaptación al contexto local, pero es una herramienta valiosa para muchas sociedades nacionales, ambos los que tienen programas existentes y los que no. Que sí he observado que después de la sesión han habido cambios en su comportamiento, en sus actitudes, con respecto a lo que es prevención. Llegaron a la casa emocionados. A mamá han ido a la Cruz Roja, nos han explicado, nos han dicho cómo actuar ante un terremoto, ante un tsunami, nos han puesto así agachados en el piso. Si en caso hay un incendio, teníamos que salir y gatearnos, nos han hecho gatear, todos nos empezaron a contar. Y yo no sabía que era un incendio. Había uno que salía gatear, agachada, gatear prácticamente. Yo ignoraba eso. Y hace a saber que me ha dicho mamá, si hay un incendio, no, nada, salir corriendo porque el humo sube y después es peor, te asfixas. Todo esto así, así, tirados en el piso. Y han hecho eso acá, dicen, escuela. No, lo han practicado. No, bueno, bueno, muy bueno. Traveling to Perú, and not only to the headquarter offices in Lima, but to each individual location where it's being implemented, has been extremely important in understanding what needs to be changed. Para futuro, considero, es que podríamos incluir otras emergencias locales. Por ejemplo, en la zona de la selva del Loreto, hay vientos huracanados. Y si nos vamos para la zona de los Andes, están o bien las nevadas, o bien también los volcanes. What we found is that because it is so modular and flexible, it can really work in any context. It just has to be adapted properly. Se han contado. Se han contado. She's like, I didn't even know that the smoke goes up and that you have to go down. Yo no sabía. Yo no sabía. Nuevo para mí, yo no sabía. New for me. New for me. It's pretty awesome. Pero sería importante poder ampliarlo a más filiales donde hay mucho trabajo y donde los adolescentes, donde los voluntarios y las voluntarias quieren trabajar con niños y niñas. Y les gustaría empezar a aplicar esta metodología. One of the long-term goals of the program is for it to be implemented by local governments or other local institutions that aren't the Red Cross, so that it becomes such an obvious and integral piece of the national consciousness to teach preparedness to students. Tengo orgullo de tener esa información porque ya me va a ayudar a mí y a demás personas porque yo lo voy a compartir con los demás. What we've seen this week in Chincha and Pisco is that the Ministry of Education locally is so excited about the program. El principal reto es la consecución de fondos. O sea, el poder tener fondos presupuestales para esto. Yo creo que un punto importante, por ejemplo, es el tema de contar con este video para que sobre esto nosotros podamos mostrarle a la sede central del Ministerio de Educación el trabajo que realizamos. Recuerden que nosotros les propusimos este proyecto, este programa piloto, nos abrieron las puertas, conversamos en Iquitos, nos volvimos a ver. Este es el resultado de lo que hemos trabajado. So, already we're seeing that here especially, they are excited to begin including the presentation as a core piece of the curriculum. Todos somos líderes. Nadie. Todos somos. Todos somos líderes. Todos. Todos somos líderes. Yo he tenido muchas oportunidades de ser muchas cosas. Reportero, alcaldía de esta institución, ser presidente. En verdad lo que siempre he querido ser es un ingeniero industrial. Para el pilot de Peruvio, queríamos crear un video case study para mostrar cómo el programa estaba sucediendo en Perú en real-time. Así que no sabíamos antes de llegar si funcionaba bien o no, o lo que estaba sucediendo, pero queríamos documentar todo el proceso con los voluntarios y los presentaciones para que podamos ver después qué cosas suceden y qué funcionan se ha hecho. un programa se ha hecho y para entender qué es suceder. El entrevista es muy importante para que podamos entender lo que cada voluntario, o principal, o profesor, o profesor, o profesor o profesor, o profesor, o profesor, o profesor, Para que podamos ver qué cosas y las cosas se han cambiado en otros contextos o en Perú. Para que podamos tener todo el informe que hemos capturado en este viaje de cada persona a quien el programa ha sido tan importante es increíble. Y también sirve como un extremo robusto evaluación. Cuando empezamos a la estudio de video case study en Perú, no sabía de cómo era bien recibido. Nos contamos de la delegación ahead of the time que era bringing cameras y que queríamos hacer entrevistas y video de todas las presentaciones y la destrucción que se experimentó en el municipio. Pero no sabía si los voluntarios y los estudiantes o si les gustan de la conferencia o si les gustan o si les gustan o no o no hablar mucho de sus experiencias. Pero lo que sucedió es que, durante los entrevistas especialmente, todos estaban más expresados a los que estaban simplemente en reuniones. Cuando se siente el espacio para hablar de su trabajo con su local Red Cross o su experiencia durante el evento o lo que aprendieron durante el presentación, cada persona que se entrevistó se quedó más emocionada y emocionada o emocionada sobre lo que estaban explicando. Así que, realmente, nos conseguimos ver una cantidad importante de información sobre cada persona que se experimentó pasto lo que nos dijo en una conversación breve o en una reunión. Gracias.